No me pregunten cuándo será mi día festivo Porque me quejo de todo sin aparente motivo No me pregunten cuánto será mi día festivo Perdón si alimento fuego y un pruébate muy agresivo La patria la llevo dentro en las retinas y suspiros En mi canción de protesta y en el sudor que transpiro Es el amor a mi patria por lo cual respiro Es el amor a mi patria por lo cual respiro No me pregunten cuándo será mi día festivo Alumbren desde el cielo la senda de justicia Los martires del pueblo Es el amor a mi patria por lo cual respiro Es el amor a mi patria por lo cual respiro Es el amor a mi patria por lo cual respiro Es el amor a mi patria por lo cual respiro No me pregunten si sabes lo que ha de sentir un ave Si me han cortado las alas o la han herido de bala No me pregunten si sabes que hay sicarios en las calles Asesinando a mi gente por opinar diferente Mi patria fue secuestrada como buenos cuentos de alas El tira no es el que alejos que la arrastra con cadenas Tendré luego y no festejos en mis noches de verbenas Mientras viva en el exilio y la patria mira auxilio Es el amor a mi patria por lo cual respiro Es el amor a mi patria por lo cual respiro Es el amor a mi patria por lo cual respiro Es el amor a mi patria por lo cual respiro Y después del final vendrá un nuevo comienzo